Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva guía de smite Esta vez vamos a ir con una de carry, que ahora os diré cuáles, bueno la habréis visto ya es con apolo Y ahora os explicaré por qué, porque algunos me dejasteis en los comentarios Como siempre suelo recomendar, que algunos a de carries para hacer la guía Pero he decidido hacer apolo por mi propia cuenta Y es que apolo ahora está muy fuerte, yo creo que es el momento exacto para poder jugarlo a apolo a gusto Antes de que lo bajen o lo que sea, ahora apolo es uno de los picks fuertes de de carry Y ahora os explicaré por qué, todo bien Pero bueno, antes de nada quería mandar saludos Tengo dos saludos que mandar, uno es a Lobo de Wayne Y el otro saludo es a, espérate si lo encuentro, que tengo aquí los comentarios Y siempre, como hay mil comentarios, cada vez hay más comentarios me cuesta más encontrarlos Pero dame un segundo, eso es, y a Iker Balboa García Creo que no me dejo ninguno, estoy grabando este vídeo el martes porque mañana me voy O sea, no voy a estar en casa ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo Así que tengo que dejar todos los vídeos preparados Intentaré contestaros a todos los comentarios pero no estoy seguro de si voy a poder Pero bueno, en cuanto vuelva me pondré a tope y otra vez a volver a grabar Así que vamos a explicar un poquito los puntos fuertes de apolo ¿Por qué lo he elegido? Porque me pedisteis algunos sebalanque, otros me pidieron ulur Yo he elegido apolo y os voy a explicar porque ahora mismo apolo consume muy poco maná Hace bastante daño y tiene la ventaja de la altísima movilidad que tiene con su ulti Es decir, con su ulti podemos pasar de la línea izquierda de la duo a la otra línea en nada, en 0 coma Sobre todo en niveles altos que nos consumirán menos maná Otro punto importante es que tiene escape, tiene push con el 1 y tiene stun con el 2 Así que es un AD Carry bastante, bastante completo Antes no se utilizaba porque consumía mucho maná y sobre todo al principio era un poquito débil Pero ahora con la nueva build, el arco dorado que ha salido, la cual no se, ya pido perdón Si se ha dejado de utilizar porque el martes pasado, o sea, en el explicando la actuación que hice ya lo expliqué Que el arco dorado se cogía el segundo ítem y el segundo ítem le bajaron tanto el poder físico Como si no me equivoco mal, le subieron el precio también Así que no sé si se seguirá llevando esta build, yo creo que sí y espero que sí Pero aún así os la voy a explicar al completo Entonces, esos son los puntos fuertes de apolo Los puntos malos es que el escape sí que puede ser útil, pero no es muy muy útil Y otro punto fuerte, otro punto débil, perdón Es que muchas veces sí que nos queda un poco el que haga un poquito más de daño con los básicos Pero bueno, vamos a intentar subsanar esos defectos de apolo Y a ver qué tal nos sale Vamos a empezar como siempre explicando un poquito las habilidades Bueno, sí, las habilidades que voy ya directo a hacer la build Pero bueno, vale, a ver, habilidades La pasiva de apolo se llama audacia y es un potenciador que tras efectuar 10 ataques básicos con éxito Es decir, dando a un enemigo Vamos a tener como un buffo de velocidad de ataque Vale, que va a ser el 100%, o sea, el doble de la velocidad de ataque que tenemos Durante 5 ataques básicos Da igual que acertemos o no, 5 ataques básicos fallidos o exitosos Se nos va a quitar el buffo, vale Y eso va a ser todo el rato así, vale Cuando vemos 10 ataques básicos con éxito Se nos carga la pasiva, que es el buffo este del 100% de ataque speed Y damos 5 ataques súper rápido Luego veréis, luego en partida se ve mucho mejor Y empezamos ya con las habilidades La habilidad número 1, que es la del push Es una habilidad en línea, vale La que haremos daño en línea Y haremos un daño, vale Tocaremos el arpa, fum Y haremos daño en línea El sonido es tan hermoso que duele Y todos los enemigos en una larga línea reciben daño Los siguientes enemigos reciben daño reducido en 15% Es decir, el primero recibe más daño que los demás Y los demás enemigos que no son el que recibe el primer golpe Reciben un poquitín menos de daño Pero aún así bastante efectivo Luego tenemos el 2, la cual es un stun Y aparte quitamos protecciones físicas Y por eso va a ser la segunda habilidad que nos subamos, vale Sin contar la ulti La habilidad número 1 es la más importante Y luego yo daría la importancia a la habilidad número 2 Porque vamos a quitarles defensas físicas a los objetivos Con lo cual si el chupo se está pillando defensas físicas Pum De repente con el 2 se las quitamos Le dormimos y le metemos bastante daño Le podemos dormir hasta 2,3 segundos Que parece una tontería Pero ya es tiempo El stun que les metemos Y las defensas O sea, las protecciones físicas que les quitamos Es del 5 segundos Creo, ¿no? Y necesitas enemigos circanos Y obtener... Ah, no, vale Perdón, perdón Lo he explicado mal O sea, no les quitamos protecciones físicas Sino que nos ponemos nosotros protecciones físicas Así que Para jugar contra la ultrada de carry Viene muy, pero que muy bien Y luego tenemos la habilidad número 3 La que es de escape Es una carrera En la cual va a estar Como un par de metros De carreras y de rodillas Y luego va como saltar y explotar En esa explosión Va a hacer daño Y aparte Va a potenciar La velocidad de movimiento Durante... ¿Cuántos segundos? Durante 2 segundos Eso es O sea, cuando... Eso se ve mucho mejor en partida Pero cuando hacemos la carrera ¡Pum! Explota Y al explotar Hace daño Y nos da un buffo De velocidad de movimiento Durante 2 segundos Y por último Tenemos la ulti Que se llama por el cielo Esta ulti es brutal O sea, nos permite ir volando Literalmente por el mapa Consumiendo mana Eso sí Por cada segundo que estemos Va a consumir bastante mana Así que ojito Y luego podemos elegir O bien Cuando nosotros queramos Elegiremos donde caer O bien cuando no nos pueda gastar más mana O sea, no nos quede más mana Automáticamente Se nos tirará para abajo Al caer Haremos bastante daño por ciclo ¿Vale? O sea, cada vez que caigamos Va a ir como disparando Hasta que llegue al suelo Y va a ir haciendo 170 puntos de daño Por Infrigirá daño Cada 0,2 segundos Durante 0,8 segundos Que dura la bajada Es decir 4 veces Las Las cifras que veis aquí ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a explicar un poquito El orden de De subirnos las habilidades Y luego iremos a por la build Empezaremos subiéndonos La habilidad número 1 Obviamente para pulsear línea Para hacernos más rápidos Los buffos de la jungla Para intentar dar Tanto a los buffos de la jungla Que tenemos que hacer nosotros Como al rojo De nuestros compañeros Y ayudarlos un poquito Sin duda El 1 Luego nos subimos el 3 Para en una situación crítica De inicio Tengan un AD Carry Que pulsea más rápido Tiene más daño Etcétera, etcétera Poder escapar Y poder llegar antes Abajo O sea Poder llegar antes Abajo de la torre Y luego nos subiremos el 2 Pues para stunear Si estamos metiendo Bastante presión Pues para poder stunear Y dar cierta ventaja Incluso poder llegar A matar a algún enemigo Y luego como he dicho antes Vamos a darle importancia al 1 En el nivel 5 Nos subiremos la ulti Nos dejará subirnos la ulti Dos veces el 1 Está en nivel 7 Que nos dejará subirnos más el 1 Y nos subiremos el 2 Como he dicho antes Que va a ser la segunda habilidad Que más importancia le demos En el nivel 9 Nos deja subirnos la ulti Y en el nivel 10 Terminamos de subirnos el 1 11 y 12 Subimos el 2 Nivel 13 Nos deja otra vez Subirnos la ulti 14 terminamos de subirnos el 2 Y ahora sí que sí Pues ya vamos alternando Las veces que nos deje subirnos el 3 Y o sea Perdón Las veces que nos deje subirnos la ulti Nos subimos el 3 Y luego la ulti Que nos dejará en el nivel 17 Y en el nivel 20 Para terminar Todas las habilidades Al nivel 5 Dicho esto Vamos a pasar a por la build La build de arco dorado Consiste en esto Nos pillamos La daga rojadiza Que es este item de aquí Os lo voy a poner para que veáis Vale Vais aquí a críticos Y es este item de aquí Vale El arco dorado No nos lo vamos a pillar En toda la partida Así que nos pillamos La daga rojadiza Al nivel 2 Y como le han subido 50 de oro Antes te pillabas Dos pociones de cada Pero yo ahora me voy a pillar Dos pociones de mana Y una de vida Vamos a empezar así la partida Que es lo bueno de esta build Que la daga rojadiza Tiene una pasiva Que es la siguiente Todos los ataques básicos También golpearán A los enemigos En un radio de 15 pies Del objetivo Infligiendo un 25% de daño Que hemos hecho Con el ataque básico normal Y un 50% A súbditos Vale Un 25% de daño A los dioses Y un 50% A los súbditos Y campamentos de jungles Esto es muy bueno Para limpiar la línea Porque con los ataques básicos Vamos a hacer que sean en área Aunque hagan el 50% de daño A los minions Pero vamos a hacer mucho más daño Y vamos a poder limpiar Más rápido Y por qué digo Que no lo vamos a subir No lo vamos a comprar Nunca al arco dorado Porque en sí La función que queremos De ese item Ya la tenemos Que es la pasiva Que es lo mejor que tiene Y aparte bueno Nos dan cierta probabilidad De dar críticos Pero la pasiva En el arco dorado Es lo mismo O sea Es completamente idéntica Lo único Que los dioses Recibirán un 50% Del daño Y los súbditos Un 75% Pero no nos va a interesar Subirnos esa pasiva ¿Vale? Porque el poder Que nos da es mínimo Y aparte nos da Muy poquita velocidad De movimiento Así que no nos va a interesar Subirnos el arco dorado A tope Luego Porque ahí te miremos Sin duda Por la octavia El guerrero ¿Vale? Las botas Y aquí Llega un punto de inflexión ¿Vale? Tenéis que elegir O entre pillaros El Ichaival Que está muy bien Porque nos va a dar Peneración física Y cada ataque básico Aumenta nuestro poder físico En 10 puntos Y reduce el poder físico Que les dan los objetos A los enemigos O pillarnos El Fatalis ¿Vale? La verdad es que De precios son muy parecidos Prácticamente no creo Que os salga Por precio Más rentable Pillaros esto que esto Ya es decisión vuestra El Fatalis Si que nos va a dar Mucho más buffo De velocidad de ataque Y aparte Un buffo de velocidad de movimiento Lo cual les vamos A volver locos Y aparte Cuando un ataque básico Impacta en el objetivo La debilitación De velocidad de movimiento Y de ataque Desaparece durante un segundo Es decir Todos los efectos O controles Que tengamos De que nos reduzcan La velocidad de ataque Y de movimiento Nos van a desaparecer Durante un segundo Así que Yo normalmente Me suele gustar Más pillarme el Fatalis Pero si que es verdad Que el Ichaibal Viene muy bien Por el tema de la penetración Así que en momento Vamos a poner el Ichaibal Luego en partida Ya veremos Luego nos vamos a pillar El Asi Para tener ese puntito Más de penetración Velocidad de ataque Y aparte El robo de vida Que es muy importante Y luego nos pillaremos Las series de Queen Item muy importante En esta Season 3 Para los ADK Y aquí llega Otros puntos de inflexión Aquí nos podemos pillar El Libra Morte Lo cual Con el Arco Dorado Al 1 Al 2 Durante un tiempo Porque ya tenemos Probabilidad de hacer Golpes críticos Y aparte Nos da bastante poder Y aumentar el crítico Hace mucho más daño Que con la Rabia Que es la otra opción Pero con la Rabia Tenemos una probabilidad De dar golpes críticos Así que eso ya A cada uno a la elección Yo normalmente Me suelo pillar El Libra Morte Porque como tenemos Bastante ataque speed Vamos a pegar Bastantes básicos Seguro que más de uno Es crítico Y vamos a hacer Mucho más daño Con el Libra Morte Y luego lo que tenemos Que hacer simplemente Es vendernos la Daga Rojadiza Ya no nos sirve para nada Y pillarnos el Titan's Bane La maldición del Titán Que para tirar torres Viene de lujo O sea Vamos a tirar torres Vamos Como yo que sé Como hojas cayendo en otoño ¿Sabes? De los árboles Pues igual Y más o menos Esta va a ser la build Con pequeños cambios Que podéis hacer Ya os he dicho antes En vez de En vez de Y Saibal Os pilláis el Fatalis Y en vez del Libra Morte Os podéis pillar la ira Pero más o menos Esta es la build El Arco Dorado ¿Vale? Por eso se llama La build del Arco Dorado Porque en realidad No se pilla el Arco Dorado Pero sí que su pasiva La pasiva de la Daga Nos viene muy pero que muy bien Y luego por último Reliquias Voy a poner solo tres Porque las demás No las veo útiles Siempre Seguramente Beach y Aegis Según la situación Si tienen gente Que stunea mucho en línea Y un jungla Que toca bastante los pies stuneando Os pilláis las Beach Para poder Echaroslas y poder Escapar con el tres O si tienen Por ejemplo Un Quirón Un Houji Mismamente Y cosas así Que hacen bastante daño Con una sola habilidad Pues os podéis pillar Obviamente la Aegis Que os puede salvar El culete de alguna situación Y luego ya Si veis que Os cuesta pillar A los enemigos O que os escapan muy bajos Pues os podéis Ah No se ni hablar ya Os podéis pillar un sprint Para poder perseguirle Simplemente eso Y luego ya para terminar Siempre acordaros De guardear Sobre todo Normalmente sois los adekares Y no tenéis esa función Pero siempre podéis Hablarlo con el support Y que os ayude Pociones de mana Antes que las pociones de vida Sobre todo con Apolo Porque chupa mucho 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 mana Aún así Y siempre pociones De 3000 de daño Antes que las pociones De 3000 de defensa Muy importante también Así que dicho esto Vamos a hacer pequeña transición Y vamos a poner todo esto En práctica En la partida Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Dentro de la partida Y quiero que os fijéis En su equipo No veis nada raro En su equipo Yo si lo veo Ya os lo voy a explicar Pero bueno Estamos aquí en nuestra partida Vamos a ir con Loki De jungla Para mana De solo Llanos de medio Afrodita De support Vamos a ver que tal sale Ese invento Que se ha querido inventar Aquí nuestro compañero Y nosotros obviamente Vamos a ir a de carry Como ya La propia guía indica Vamos a coger Seguramente Es que no sé Que me voy a encontrar Enfrente Así que Me voy a coger una Aegis Que es más Yo creo que es mejor Por decirlo así Y vamos a pillarnos Dos de mana Y vamos para allá El caso es Que como veis Tienen dos guerreros Vale En este caso Belona y Amaterasu Nemesis Que será seguramente La jungla Y dos magos Que es Llanos Y Isis La cosa es No tienen AD carry Y no tienen support Como tal Así que No sé que me voy a encontrar Enfrente No sé si me voy a encontrar Enfrente un mago Y un guerrero O sea Belona por ejemplo Y Llanos O me voy a encontrar Enfrente a Belona Y Amaterasu Como sea así Vamos a pasarlo bastante mal Porque son bastante duras Y aquí no tenemos Para nada dureza Tenemos aquí A la compañera Que sí Oscura y todo lo que quieras Pero en cuanto le peguen Un par de golpes Sobre todo al principio Está muerta Pero bueno Vamos a confiar en la chiquilla Y vamos a ver que tal sale Por cierto Estoy ya casi en plata 2 En Ranked Bueno este Bueno este viernes Habéis tenido vídeo de bronce a oro Que lo grabé la semana pasada Una partida bastante corta Pero bastante buena Y nosotros siempre Bueno No lo he dicho Pero siempre os hacéis Las arpías de aquí solitos Vale Intentar dar con el 1 A las arpías de ellos Vais a ver A ver si nos sale la jugada Vale Y mirad ahora Lo acercamos lo máximo Y les intentamos dar Aunque no hemos podido Pero bueno Les intentamos dar Lo bueno del arco dorado Es que al pegar el básico Les hacemos daño también A los que están alrededor Entonces bueno Pues les ayudamos bastante Lo malo No sé que hacía esta tía Tienes que atacar tú Vale Y viene a por mí ¿Por qué? Vale Bien Me da un poco de miedo La cosa La verdad Voy a echarme ya Una poti de vida Aquí no hay nadie La verdad es que No sé que me voy a encontrar Vale Verona seguro Bien Y Amaterasu Vale Dos guerreros Ya se puede pillar esta tía Defensa física Porque si no La van a tinchar Vale Si las tunearías Madre mía A ver Verona Me viene un poco mal Por el tema de que Es muy fuerte Contra los AD carries Porque nos puede quitar Los básicos Vale Bien Vale Mira como lo hemos dejado Perfecto No le hemos dado Pero metemos presión Vale Metemos presión Está haciéndose esto Creo No sé por qué Exactamente Creo que va a ser bastante Bastante fluida la partida No sé por qué Me da que son un poquito Un equipo sobre todo Bastante raro Verona se ha ido Yo pensaba que sabía De hacer la jungla Pero se ha quedado La he dejado aquí Sola Amaterasu What A ver Esto en ranking No se ve Vale O sea Esto en ranking No quiero que pase Si pasa Es porque este es un rango Muy bajo En plata a veces Suele pasar cosas así Rarillas Pero ¿Por qué me da a mí? Vale Otra vez Es por el arco dorado Al pegar la torre También hace daño en área Y es una gran Gran Putada Vale A ver La verdad es que Pff Que pobre chiquilla De verdad Pobre chiquilla Lo jodido es que voy a tener que aguantar Luego a la tía esta Diciendo ¿Ves como era un buen pick? ¿Ves como era un buen pick? No me fastidio Ha sido un buen pick Porque ellos han hecho mal picks ¿Ha gastado? ¿Ha gastado el dash? Juraría que había gastado el dash A ver Sí Vale La tía está rotando Y todo lo que tú quieras Ahí tres en la derecha Pero fijaos La izquierda O sea Una cosa por la otra Vale Somos muy fuertes ahora O sea Nos está dando mucha ventaja Y sobre todo a la de carry No entiendo por qué Me está reventando Pero me cura Eso es lo bueno Atacamos esto No puedo defenderlo Literalmente Si te hay que echar parás Porque no puedo defenderlo No sé a qué están jugando Vale Están matando Y todo lo que tú quieras Pero tío ¿Habéis perdido ya una torre A la izquierda Por dejar sola a la tía esta? Me cura Estamos otra vez a full Espérate que no tiremos la segunda también Esto no suele pasar así Ya también te lo digo O sea No os acostuméis a esto Y esto no es para nada real Pero tened en cuenta Que tengo que grabar Cuatro vídeos Y voy por el primero En todo el día Y tengo que editarlos Realizarlos Subirlos Prepararlos Porque mañana Ya no estoy en mi casa Así que Para que os hagáis una idea La pobre chiquilla esta No la viene ni a ayudar Yo creo que esta tía Ha instalokeado Se han cabreado con ella ¿Vale? Mira Soy un buen counter Contra Mateasu Porque puedo escapar con el 3 Eso mola Pero no te tires eso ahora Haber te lo tirado antes Vale Esto no creo que lo podamos Pusear ya Vamos a ver si podemos Hacer algo por aquí Vale Vamos a hacer esto Madre mía Que básico he fallado ahí Que pena tío Como se ha ido otra vez Eso es Cúrame Y aquí no viene la velona Se ha ido a la izquierda A la derecha Con el Janus Que supongo que sea del suelo De ahí la ha dejado Madre mía Vale Vamos a seguir pulsando Es que no me merece volver a base Tengo la ulti Vamos a tirar dos torres Que eso para el minuto que estamos Es buenísimo Y la verdad es que Fuera coñas El pick de esta tía Es buenísimo Si que no me quejo Vamos a tirar esto Me está dando a mi Por la mierda Del arco dorado Estoy muy tocado Vale Ha fallado Nada Nada Me he tirado Jugaría que me he tirado la ice Pero bueno Dos torres Por una muerte O sea Fijaros No sé a que están jugando Pero nosotros seguimos a nuestro Nos hemos llevado ya dos torres O sea 3000 de oro ya Que sí Que sí Que nos han matado los dos Y todo lo que tú quieras Pero Dos torres que nos hemos llevado Gracias a velona Porque no ha defendido Madre mía Incluso Vale Me podría tirar con ulti Pero voy a gastarme todo el mana Voy a llegar de sobra Bueno espérate Puedo matar a Materasu Vamos a esperar un poquito Y si sigue puseando la ice Y no se baquea Le ataco Porque no sé si se habrá baqueado o no Ese es el tema A ver si Sin que me vea Sigue ahí pensando que no estamos Intento tirar la izquierda Vale Creo que se ha baqueado Vale Sí Lo más inteligente Es que se hubiese baqueado Perfecto Por cierto Creo que no lo he explicado En vídeos anteriores No sé No sé si lo he explicado Pero Han sacado el nuevo icono Ya el último gratuito De El último Por decirlo así Cosilla gratuita Que daban del inframundo Y es un icono Bastante chulo La verdad Pero hay que conseguir 30 victorias del día O sea Nada más Y nada menos Esto para mí Lo echamos ahí Lo que pasa es que Mirad Mirad mi mana Tío Vale Me la he jugado Me la he jugado Pero mirad Cómo está Materasu La mana Tiene que Pusar ahí a saco Vale Voy a pillarme Seguramente El fatalis Me gusta el fatalis Con este hombre Porque Ya daño como tal No creo que necesité Me gustaría un equipo Bastante raro Y lo que igual Sí que necesitamos Es la velocidad Y perseguir Y para poder escapar Etcétera Etcétera Vamos para allá Nivel 9 Y es estar Nivel 8 Todo O sea Le saco un nivel Sin haber matado Bueno Sí Habiendo matado Uno Pero sin Sin haber hecho Gran cosa Ya le saco niveles Para que veáis Vamos a hacer Es que Si me dejarían Me haría hasta la golf Ahora mismo Pero Lo veo difícil Es que la izquierda No me merece Hasta que no ataquen Ellos No me merece Mira Está aquí ¿Qué haces de aquí? ¿Has fallado? ¡Hala! Menudo play le he hecho ¿Habéis visto o qué? Que te voy por aquí Que te voy por allá Y luego ¡Pam! En la boca ¡Ja! Vaya por Dios Ha sido Momento de tensión Ahí También te lo digo Vale Vamos a limpiar Esto Yo tengo que Seguir leveando No tengo problema O sea No sé para qué Se van a pelear Tenemos mejor equipo Estamos jugando mejor No sé por qué Están peleando Tiene sentido Pero bueno Vale Yo a mi rollo A ver si me sale Una buena partida Voy a guardar esto Por cierto Y es que Apolo Está muy fuerte Porque en este parche No En el de este martes No En el anterior Creo que le metieron Un buffo Sobre todo Del tema de maná Ya no consume tanto maná Y la limpieza que tiene Y sobre todo con el arco dorado Eso de la pasiva De que pegas los básicos El 50% más rápido Es muy 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 bueno Pero muy bueno Estoy a nivel 10 Y la mayoría de ellos Excepto Amaterasu Está a nivel 9 Los demás están a nivel 8 Vale Eso es bueno Eso es bueno Poco a poco Poco a poco Vamos a intentar Ir ayudando en otras torres Ir metiendo presión Porque ellos Sobre todo No quieren atacar a la izquierda O sea Están como enfadados Porque Ha debido pasar algo En lo de los picks Porque si no No es normal Que no se pique Ni una de carry Ni un support Eso hay que tenerlo en cuenta Ha dado Y no la he matado De milagro No la he matado De milagro Vale 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 Ostras Madre mía Me estoy pasando pipa Tío ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha hecho esto? No Esto no se ha hecho Pues esto para mí Esto para mí Hala Nivel 11 chicos 3-2 voy No voy mal ¿Me vas a jugar? ¿En serio? Me tiro esto Sigue dándome Si os habéis quedado ahí Vamos A ver Me ha salvado la Aedes Pero Ahí estaba Bien Va mal atiando a la derecha Perfecto Perfecto Vale Vamos a pillar seguramente El dollar sprint Me gusta Y vamos para allá No tenemos O sea Estamos muy bien En la partida 3-2 11-8 Sobre todo 5000 de oro Es la diferencia clave ¿Qué hace Belona? ¿Se la trincha? No No sé si se la va a trinchar Vamos a hacer esto Tío Es experiencia gratis Yo no es un buen momento Para hacer el fire Ya te digo Si es un buen momento No porque no vienen Prefieren atacar Esto es lo que os decía En el video anterior De los 10 mandamientos Prefieren matar A tirar objetivos Ahora mismo el fire Nos vendría de perlas O sea Para atrás Eso es lo que decía Hubiésemos hecho el fire Mierda puta Fíjate lo que os he dicho Fire Y hubiésemos Bueno Pero aún así Era bastante arriesgado Pero lo de luchar Es que fíjate Cómo está Quien es Isis Si se tira ahí La destroza Ostras Quien estaba ahí Vale No lo ha dado Qué pena Se ha tirado justo el 1 Qué pena Tiene la ulti Aquí no No la va a matar Eso de perseguir No hace falta perseguir Eso es tontería Es lo que os dije en el video Seguir peleando Y No sé No sé Hay que jugar con inteligencia Es muy importante Si jugáis con inteligencia Tenéis mucho ganado Aunque no tengáis las skills O sea Aunque no tengáis Habilidad Con los dedos O sea La rapidez De tirar una habilidad Tirar otra Cuando tirar una Y cuando tirar otra Pero ganáis mucho Porque Hacéis cosas Que los demás No van a hacer Por ejemplo Ahora mismo Lo que voy a hacer No es jugar con inteligencia Pero nos puede salir bien ¿Ves? ¿Ves? Ha tomado por rasca A no haber estendeado Y es lo que les ha costado Eh, 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 eh Vale, pero aquí tampoco ayuda a nadie ¿Quién se ha ido? Joder Madre mía A Materasu Tampoco iba tan mal Pero seguramente estarían en el chat Ahí Madre mía La que me ha pegado Vale, perfecto Gracias por curarme Madre mía La que me ha pegado Yanus Me la llevo yo Venga A que vuelvas Menudo recto Espérate Me ha curado Me ha curado Vamos a aguantar un poquito más Sería buen objetivo La Gold Fury Uepa Me está dando a mí otra vez Por el maldito arco dorado Tío Vale, para nosotros Eso sí ha arriesgado Pero ¿Habéis visto cómo hemos zoneado? O sea, cómo hemos impedido Que nos la pudiesen robar Básicamente Vale Hasta en recursos Vale, me la he cargado Qué pena Se van a rendir Fijaros, eh Mierda Madre mía Mis básicos Esto no son las partidas así Pero ahora mismo nos merece Está uno menos Y nos merece matarles Simplemente Lo que no sé Es por qué no se rinden Madre mía Menudo teleport Saca de tirar No sé quién Madre mía Melona No me lo creo No me lo creo, eh Ahí está Y el Loki se la trincha Pues también Hala Hala, toma por rasca ¿Veis? ¿Habéis visto la ulti? Aunque no tengáis casi mana Pero sirve para iros unos metros para allá Y ya que nos persigan Así que ahí Me he librado gracias a la ulti Pero 8-3 No está mal ¿Cuat? Si creo que se ha suicidado Creo que se ha suicidado Porque ya no tenía mucho que hacer Pero no sé si cogerme el Titans Bane Y empezar a lo que viene siendo ya La caída de torres ¿Vale? La caída de Roma Pues empezar a por ahí Así de claro Por cierto, el icono No sé si os lo he dicho Creo que sí He hablado del nuevo icono este Gratuito del evento del inframundo Pero se consigue Muy bien ¿Vale? Parece muy bien que me hayas pegado Pero te saco 5 niveles Así que no creo que te sirva de mucho Se consigue con las 30 primeras victorias del día ¿Vale? Muy bien Nos ha gastado otra vez recursos Voy haciendo medio a toda la jungla Voy a intentar Farmear O sea, lo máximo posible Y quitarles a ellos cosas Si quieres tirarlo de la izquierda Tíralo a la izquierda Chiquilla, me va un poquito igual Te voy a tirar la de hecha entera Ahí va el mana porque lo necesito Vale Voy a pulsar Es lo que hay que hacer Cuando tenéis ventaja sobre todo Empezar a hacer split pass Nuestros compañeros tienen más nivel Loki es bastante bueno también O sea, no hay peligro De que hagan un Vamos, la lien mucho en la teamfight Y así yo puedo ir tirando torres Es oro que ganamos Y experiencia que ganamos para el equipo Así que Vamos a ver que tal sale la cosa Vamos a atacar un poquito esto Sobre todo viene muy bien Lo del ataque speed para Apolo Para cargar antes la pasiva O sea, fijaros que ya la tengo cargada Y ahora en cuanto entran estos minions Esto es gratis O sea, voy a intentar tirar hasta el Fenix O sea, están luchando No me necesitan Lo único que está así un poco tocado Es Janus Pero Ya ves Vale, vale, vale El Lichival ahora me hubiese venido mejor Porque me da el ataque speed Y aparte también me da la penetración Pero bueno, no pasa nada Seguimos metiendo presión Si no vienen van a morir Básicamente O sea, van a perder el Fenix Epa, epa, esto sí que no Vale No vienen aquí O sea, es increíble No sé con qué gente me ha metido O sea, contra qué gente me ha metido Pero menos mal que no me ha tocado mi equipo Esto es jugársela mucho No me merece la pena No Y ya estoy muy tocado Y no vienen Tío, yo no entiendo A ver, estoy haciendo una buena partida Porque me están dejando hacer una buena partida No se rinden Yo no entiendo Te lo juro que no entiendo Por qué no se rinden No tiene sentido O sea La ventaja ya es abismal Y con uno menos O sea, no No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer O sea, pero nada O sea, es que ninguna mínima posibilidad Y aunque vuelva y reviente Nos ganarían ya O sea, más que nada Porque ya los niveles que les sacamos O sea, es que en cualquier teamfight Somos mucho más superiores que ellos Y aparte Yo ya estoy a un nivel Que ellos no tienen nada de carry Ellos no tienen quien tirar torres Sí que tienen bastante aguante Con los dos guerreros Perdón Pero no tienen con quien tirar torres Yo sigo a lo mío O sea, se están peleando Vale, van a morir lo que tú quieras Pero si no vienen aquí Esto es otro fénix para mí Y mirad a la derecha Cómo va a ir entrando poco a poco Yo creo que vendrán No se queda todavía Ahí está A mí A ver si viene ahora Sí, ahí está Venga, a ver si me pillas Ya está Ya tengo la ulti red cargada Puedo tirarles otra vez la jungla Tenéis que jugar mucho con eso Cuando tenéis este tipo de ventajas Ya no lo de la AFK Pero sí que tenéis este tipo de ventajas De niveles Empezar a tirarles la jungla Que no Está muerto Vale, ahí está Ha gastado el 2 Me cuesta El hecho de pegar los básicos Voy a seguir pulsando la izquierda He vuelto a tener otra vez Toda la curación al tope Es que tengo 3000 de oro Tío Y no he vuelto por base Fijaros Cuando tenéis estos niveles Cómo limpiais con el arco dorado Es increíble Y la derecha Es que tienen que defender la derecha Si no les entra Mira, va a venir aquí Nemesis Porque me ha visto a mí Pusear esto Pero no tiene sentido Que sigan jugando Yo no entiendo Lo único que están haciendo Es alargar el vídeo Y bueno Que os dé más consejos Pero fíjate Tiene que volver otra vez Nemesis Me tira ulti Pero es que no me puede matar Que le saco todos los niveles que tenga Mira Muy bien, lo que quieras Bueno, pues igual sí me puede matar Pues sí, me ha matado Por hablar Sobre todo me ha matado Por la protección Se ha curado ahí Y ya no puede hacer nada Pero bueno Vale, empezamos a pillarnos El Titan's Vein Incluso yo creo que nos viene bien Vender esto ¿Cuánto nos dan? 900 ¿Nos llega para los 1300? Sí, justo Para pillarnos el Titan's Vein Que es lo que nos viene perfecto Ahora para empezar A tirar los Fenix Y se empieza a tirar el Titan De hecho yo creo que es Ya GG O sea, si tiran ese Fenix Es GG Pero sigo entendiendo Por qué no se rienden O sea Es que por mucho que entre Amaterasu No tienen nada que hacer Madre mía El Janus casi se hace la doble Con un 2 Madre mía Ya está Se acabó Matan a esa y se acabó Ulti Loki No tiene Yo no perseguiría ¡Uh! Qué buena Ya está Si está el Titan tirado Mira Si no se dan cuenta No miran el mapa Vale, ya está Coño, ya está No miraban el mapa Tío Estaba Estaba a punto Yo me he fijado Pero porque me hago por mirar ¿Eh? Y estaba casi tirado De los minions Y he dicho ¿What? Pero bueno La verdad es que esta partida Sobre todo ha ido bastante Fluida Entre comillas Por el tema de que No sé qué ha pasado Se ha quedado negro Mi pantalla Pero bueno Por el tema Espero que me sigáis escuchando Y vamos a esperar aquí el vídeo Por el tema de que Ha hecho de fecaso a Amaterasu Y sobre todo por el tema De que no tenía nada de carry ¿Qué está pasando? 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 No sé Espero que por lo menos Esté grabando Porque me estoy quedando flipado Pero bueno Chicos Creo que vamos a despedir aquí el vídeo Porque me está dando miedo Por mi PC No me aparece nada Se ha quedado pillado esto Así que espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Que os suscribáis al canal Porque cada domingo subo guía La siguiente va a ser con support Así que si queréis dejarme Próximo de ospacer una guía Tiene que ser support Y si no Los que dejéis Ya será para próximas guías Ya no de la semana que viene ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Como he dicho Darle like Compartirlo Suscribiros al canal Link en la descripción Tenéis el link de mi Twitter El link de mi canal de Twitch Y nos despedimos aquí Hasta mañana Que habrá nuevo vídeo Adiós